Chula, 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 chula Mira ver, la fiesta es la he Chula, chula, mira ver, la fiesta es la he Chula, chula, mira ver, la fiesta es la he Arrepudo, antes fruto, antes fruto Ok, claro Y yo quiero Margarita Luz Llame un poquito de eso Para que se acelere el proceso Llenarte de besos Eso es lo que quiero Dame un poquito de eso Para que se acelere el proceso Lleva el lugar, llenarle de besos, eso es sufrir nuevo Discoteca, el grupo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el grupo ya le pide, dale lo que pide Discoteca La viene y la disco tiene suerte, me andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de tu bella suena como él Hoy una gatita me llevaré Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar ti Nada va a pasar Estoy aquí pa' ti, para cuidarte Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no me quedo y sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Al bando de los controles Está DJ Vergeo, el agustador de sonido Que es muy dura esta prueba Que es muy dura este lugar ¿Me puede llevar a pasar? Que es muy dura esta prueba